Bendición mami, me voy para la calle Les hago el mío para que mi suerte no me falle Y si no regreso es porque fui del algodaje Nos veremos en un mundo donde resiste el coraje Bendición mami, me voy para la calle Les hago el mío para que mi suerte no me falle Y si no regreso es porque fui del algodaje Nos veremos algún día social No hago compromisos con la vida si los tengo con la muerte Que Dios me falta suerte si me llega a mí la muerte Y sabe el creador que no le tengo miedo a nada Veo cosas raras que me pasan por mi cara Cosas que suceden a diario en esta vida Cuando no hay de asesinatos que aquel contrajo el SIDA Mis ojos siguen observando lo que es realidad Madres asustadas por la criminalidad Bien se puede hacer con la maldita maldad Si su hijo te ha propuesto a que lo vayan a matar Pidiéndole a Dios que no se lo vaya a quitar Sabiendo que algún día él se tiene que marchar Comparto yo mis vueltas para que pueda subentar Sabe esta persona que lo pueda escuchar Aquel que tenga mente que se ponga a analizar Sabiduría y entendimiento es lo que acabo de expresar Bendición mami, me voy para la calle Desta por mí para que mi suerte no me falle Y si no regreso es porque fui del algodaje Nos veremos en un mundo donde no existe el coraje Bendición mami, me voy para la calle Desta por mí para que mi suerte no me falle Y si no regreso es porque fui del algodaje Nos veremos algún día socia Si no me mire mal Si la verdad me ha dolido no me busques mal Si no me siento prohibido no me condenes con tu lengua venenosa Sabiendo que mi maña es más corta y poderosa Cuenta la leyenda de un muchacho joven suelo Comparado a un pescador con su cana y su anzuelo Pero en este tema existe mucha diferencia No se puede juzgar a través de la paviesa Engaña, tiene bala en maña El muchacho va a salir de un suerte y tiene gusaraña Sale para la calle y es en serio el asunto Se trata de un dinero que le deben en un punto Julia le rodea la acogida que le han dado Coge el celular y el que le debe ha llamado Cruza para la vista y el muchacho es invitado Venga a recogerlos pero no vengas preocupado Sabiendo que tenía el vaqueo a su lado Sale provisional pero sale, sale preparado Sale provisional pero sale, sale preparado Decibe un dipasso que le dice no te tires Te quieren dar a ti pero es después de que tu llegues Pero no importando porque estaba muy armado Haz un plan perfecto para que haga un novenario Alguien en un punto va a pagar con un salario Otro asesinato en este mundo diario Bendición mami, me voy para la calle Besa por mi para que mi suerte no me falle Y si no regreso es porque fui de largo viaje Nos veremos en un mundo donde no existe el coraje Bendición mami, me voy para la calle Besa por mi para que mi suerte no me falle Y si no regreso es porque fui de largo viaje Nos veremos algún día social Llega a su destino a recoger lo que le deben Se forma discusión porque el tipo no los tiene Desafíos que se forman a través de la malicia Pensando en su mente va a salir en la chodicia Rapidamente saca su cañón y le dispara Dejándolo en el piso con dos piros en la cara Corre de aquel sitio y se pierde del lugar No sabiendo que los otros no salieron a buscar Busca un sitio bueno para poderse relajar Donde están tranquilos y no lo pueden encontrar Se venga a un motel para descansar por un buen rato Pero tiene que llevar a su mamá para el trabajo Pero al otro lado de la historia no termina Los que salieron a cazar lo van pasando por su villa Se dan de cuenta de que hay alguien en el balcón Se pega un gatillero escondiendo su cañón Le hace una pregunta buenos días y su hijo La señora no escuchando lo que el tipo a ella dijo Se acerca hacia el pero sin preocupación Le sirviendo dos tiros en el pecho de un cañón Bendición a mi Me voy para la calle Desa por mi para que mi suerte no me falle Y si no regreso es porque fui de largo viaje Nos vendemos en un mundo donde no exista coraje Los enemigos arrancaron y se fueron de aquel sitio Tramando la esquina de la mía viene el hijo Aquero lo que va a tener que ver de frente Se percata que en su casa hay una multitud de gente Sale corriendo del carro y de momento una sorpresa Suba el dragón y saldo la que siempre a él le reza La coge en sus pasos y le dice no te mueras Llorando porque la vida le le penas Pues de eso es que se trata cuando estamos llenos de ellas La madre de él dijo con sus lágrimas tan bellas La vida en estos momentos a ti te he enseñado Pues reza por mi y conmigo que la suerte me ha fallado Bendición a mi me voy para la calle Desa por mi para que mi suerte no me falle Desa por mi para que mi suerte no me falle Reza para que mi suerte no me falle Dios mío por qué ¡Gracias! 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 ¡Gracias!